Muchas gracias, señora presidenta, y bienvenidos y buenas tardes al conjunto de los diputados. Tengo que decirle, señor Casado, que no estoy convencida de que usted sepa que hemos venido a este debate. Aquí estamos ante un debate de números, de cuentas públicas, de políticas, de acentos que ponemos en las diferentes partidas para intentar acometer los grandes retos, los grandes desafíos. Y yo le tengo que decir que le he visto a usted un poco desubicado. He visto desubicado, primero dirigiéndose al señor Sánchez, que no interviene en esta tribuna. Y ahora, en fin, como siempre, su señoría es del Partido Popular, cuando no le gusta una expresión, no sé por qué cometen ese infantilismo de tener que gritarle a la persona que está hablando. Tengo que decir que a mí no me gustan muchas de las que ustedes dicen e intento el poder ser capaces de digerirla privadamente. Usted, señor Casado, realmente creo que en el día de hoy ha venido a otro discurso, ha venido a otro debate. Usted no ha hablado de lo que tenemos entre manos. A usted no le importa, parece, el proyecto de presupuesto, ni usted ha planteado ninguna cuestión respecto a estas cuentas públicas que justifique la negativa del Partido Popular a sentarse a hablar de presupuesto. Ha hablado de otras cosas. Habla usted de la ley de educación, habla usted de quienes componen o quienes van a apoyar o no este proyecto de presupuesto, pero usted no ha hablado de los problemas de los ciudadanos, de las políticas que aquí se contienen para intentar darle respuesta, de la capacidad como país que tenemos para salir de esta situación de crisis. Y, de hecho, verá usted, yo creo que ha cambiado usted el tono respecto a lo que nos vino a enseñar hace escasamente dos semanas cuando subió a esta tribuna para defender la posición del Partido Popular frente a la moción de censura de Vox. Un discurso que usted pretendió que fuera moderado, que usted, a partir de ese momento, ha intentado, yo creo que con poco efecto, intentar trasladar al conjunto de la ciudadanía que usted estaba haciendo un giro al centro derecha. Y hoy, una vez más, yo creo, señor Casado, que demuestra usted con este discurso popurrí en el que, sinceramente, se ha remontado desde a cuando estábamos en otro Gobierno presidido por el señor Sánchez, pero no justamente en esta legislatura, y ha ido recorriendo una serie de meses, desde mi punto de vista, sin ningún tipo de hilo argumental. Usted recibió en la otra ocasión felicitaciones, agradecimientos por un discurso moderado que le acercaba a parecer un partido de Gobierno, un partido de Estado, pero le tengo que decir que, después de escucharlo hoy, tan efectista fuera el discurso, señoría, como falto de sinceridad. Nada de nada de eso que usted pretendía, porque, verá, señor Casado, ¿sabe usted lo que ocurre? ¿Sabe usted lo que ocurre? Que la condición de moderado no se obtiene con los discursos, ni se obtiene intentando uno, una vez, en esta tribuna, ocupar otro espacio político. Esto es como, para que me entienda, su señoría, esto es como el carnet de conducir. Aquí, para tener carnet de conducir, hay que aprobar el teórico y el práctico. Si uno lo que aprueba es el teórico, pero el práctico nada de nada, pues al final se queda sin carnet de conducir. Poco lo que le pasa al señor Casado. De hecho, yo creo que no le movía ni su compromiso, ni sus convicciones por España. Lo hizo simplemente, esta es mi opinión, entiendo que cada uno tiene la suya, pero lo hizo simplemente porque el agua de la extrema derecha y lo que a usted le representa la ofensiva de la extrema derecha, le llegaba hasta el cuello. Y sí, señorías del Partido Popular, ustedes podrán protestar, pero la política que vienen ustedes practicando de seguidismo a la ultraderecha, pues le lleva a esa situación. Pero veo que el señor Casado hoy parece que se ha vuelto a mover de esa posición que había ocupado el pasado día y ahora vuelve a trasladar una sensación de me opongo a todo, no me gusta nada de lo que hace este Gobierno, no hay nada que se pueda aprovechar de las cuentas públicas que se presentan, ni siquiera de los 27.000 millones. Por tanto, continuemos con el presupuesto prorrogado del señor Montoro, que parece que es un presupuesto que sirve para todo, sirve para las duras, para las maduras, cuando tenemos crisis, cuando no la tenemos. Debe ser que para el señor Casado ese presupuesto contempla todas las claves que van a permitir afrontar estos grandes retos. Y déjeme que le diga con todo el respeto, señor Casado, la oposición en este país necesita un líder que no esté permanentemente en unas primarias. Necesita un líder… Silencio, por favor. Necesita un líder que no esté permanentemente a la búsqueda de un espacio político propio. Necesitamos un líder, un partido principal de la oposición, el Partido Popular, que en los momentos de drama del pueblo, en los momentos de drama de este país, igual que en los momentos internacionales, sea capaz de arrimar el hombro. Sus señorías se ríen, pero no le veo ninguna gracia a la pandemia que estamos atravesando en estos últimos meses. Gracias, señor Casado. Yo creo que todos hemos podido llegar a la conclusión que no podemos confiar en esa cierta esperanza que se abría cuando usted intervino, insisto, en la moción de censura de Vox hace dos semanas, en donde parecía que ustedes iban a volver a aportar a los grandes consensos nacionales, al desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial, a la llegada de los fondos europeos, a estos mismos presupuestos. En definitiva, una propuesta constructiva que permita avanzar, no una propuesta inmovilista que lo único que anhela es volver al pasado, al pasado del Gobierno, del Partido Popular, que nada más que se le menciona a los ciudadanos, señorías, los ciudadanos se echan a temblar, que usted lo sepa. Por eso le digo que no sirve el discurso si no se corresponde con esto y, por tanto, me parece que no se puede ser moderado a tiempo parcial o moderado dependiendo de los días. Como la señora Ayuso, cuando hace los cierres perimetrales, depende de los días, pues uno es moderado o establece una política rádica. Yo creo que usted no ha escuchado, yo creo que usted no ha leído el proyecto de presupuesto, señor Casado, y yo creo que no me ha escuchado a lo largo de mi primera intervención, donde intenté desgranar las partidas que componen estas cuentas públicas, incluso para que usted tuviera la capacidad en esta tribuna de decir qué cuestiones son los que usted cree que necesitan mayor acento o mayor prioridad y qué cuestiones no. Pero es que usted lo ha envuelto todo en un discurso general del que se pueden sacar pocas cosas. Lo que sí hemos podido extraer es lo que usted llama, lo que usted viene llamando, no sé si le dice las 4D o no sé cómo le llama a esa cuestión, que empieza por la palabra depresión, ¿no? Depresión, la del Partido Popular, señoría, depresión la que tienen ustedes, porque no son capaces de plantear ninguna propuesta a esta Cámara para que pueda ser admitida. Pero, repito, usted sigue con unos mantras que creo que no es casual. El señor Casado hace de la política una suerte de repetición de consignas. Ellos repiten las consignas, se las pasan esas consignas y da igual de lo que hablemos en esta tribuna. Se trata de repetir las mismas ideas, a veces a fuerza de repetirlas, terminan siendo creíbles para el conjunto de los ciudadanos. Lo que yo le vengo a llamar los mantras, los mantras del Partido Popular. Mantras, insisto, que pasan por el desempleo, creo que le tomó bien la deuda, no sé si la depresión y el despilfarro. Creo que ha utilizado 4D, no sé si ha utilizado una 5 con la depresión. Y vamos a hablar de estas cuestiones, señor Casado, ya que son las que fijan de una manera más clara el discurso que ha hecho desde esta tribuna. Mantra del desempleo. Yo creo que el señor Casado va repitiendo como una letanía que el Partido Socialista, cuando gobierna, ostenta las peores cifras de desempleo. Un dato no sustentado en la evidencia, un dato que nada tiene que ver… Tranquilidad, señoría. Silencio, por favor. Si se lo voy a explicar, si yo se lo escucho al señor Casado, ya he estado callada en mi escaño. Escuchen ustedes lo que le tengo que decir. Insisto, jamás se ha sustentado esa afirmación ni en la evidencia ni en ninguno de los datos que tenemos en nuestro poder. Es más, señorías, ustedes permanentemente trasladan unas cifras de proyección de desempleo, incluso para este año, 2020, nada similar a la que espero que finalmente podamos registrar. ¿Recuerda usted lo que decía cuando empezó la pandemia? Que en este año la cifra de desempleo iba a estar por encima del 25%. Eso es lo que usted alegremente dice cuando empieza la pandemia. Y ahí están los datos del tercer trimestre y a la espera de los datos del cuarto trimestre. Este de cuanto peor mejor, ¿no, señor Casado? Ustedes siempre intentan augurar un porvenir negro porque para ustedes cuanto peor mejor. Y creo que realmente es honesto decir que es la política que practica el Partido Popular. Pero les voy a decir una cosa, señorías. ¿Saben ustedes en la presidencia de qué Gobierno se registró la mayor tasa de desempleo de toda la serie histórica de registro desde que existe…? Esperen, señorías. Si yo sé que no les gusta escuchar, esperen. No, están confundidos. Silencio, por favor. ¿Saben ustedes quién ostenta el récord, desgraciado récord, en tasa de desempleo mientras que ha sido presidente del Gobierno? Señor Casado. El señor Rajoy. La mayor tasa de desempleo se produjo en el Gobierno del señor Rajoy. Y si no tiene el dato a mano, un 26,9%. Señorías, a manos de los Gobiernos. Tranquilidad, señorías. Dejen ustedes hablar. Todos hemos permitido que el señor Casado se expresara. Dejen hablar. Incluso lo que no les gusta o lo que ustedes acaban de descubrir que es mentira. Porque, efectivamente, quien soporta la cifra más alta de desempleo durante un Gobierno fue el señor Rajoy. Pero le digo más. ¿Saben ustedes quiénes, bajo qué presidencia se alcanzó la mejor cifra de desempleo que ha habido en nuestro país en el año 2007? ¿Han acertado el señor Zapatero? El señor Zapatero tiene la mejor cifra de tasa de desempleo. ¿Han acertado? Compruébenlo. Compruébenlo. Si ustedes no creen estos datos, digo que lo comprueben. Señor Rajoy, año 2013. Señor Zapatero, año 2007. Para eso están las... Silencio, por favor. Todos quieren discutir conmigo, ya lo veo. Para eso están las estadísticas. Para que seamos capaces de mirarlas honestamente y contarles a los ciudadanos la verdad. Pero no solo eso, señor Casado. Durante el Gobierno del PP, el 50% de los trabajadores fueron a tiempo parcial sin quererlo. El 60% de los parados vivieron una situación de exclusión social. Se duplicó el número de jóvenes que tenían que emigrar cada año. Se elevó el número de parados a 6.278.000 personas. Por eso, señoría, frente a los mantras que usted repite, a ver si a fuerza de hacerlo eso cala, la realidad es que en la última encuesta de población activa se han creado 569.700 empleos, recuperando parte del terreno que habíamos perdido en el segundo trimestre. Pero le digo más, señor Casado. El aumento del empleo efectivo es incluso superior a esta cifra, porque en ella se esconde la recuperación de los trabajadores en ERTE. Si lo miramos en horas efectivamente trabajadas, el empleo pasó de caer el 22,6% intertrimestral a crecer en el tercer trimestre el 15,1%. Por tanto, señorías, son ustedes los que entienden que hay un divorcio entre salud y economía. Son ustedes, es la señora Ayuso en concreto, que permanentemente en sus decisiones contrapone las medidas sanitarias a lo que podrían ser medidas de restricción que pudieran deprimir la economía. Ha sido un discurso que solamente se lo hemos escuchado al Partido Popular, no al resto de formaciones políticas. Y los datos no mienten. Cuando la salud va bien, la economía va bien. Y cuando la economía va bien, la salud de los ciudadanos también se resiente al alza. Por tanto, salud y economía van de la mano, no como ustedes intentan hacerlo explicar. Por tanto, si controlamos la pandemia, señor Casado, y lo hacemos con fuerza, y lo hacemos con determinación, y no lo hacemos con tantas dudas o con tantas incertidumbres, estaremos en condiciones de poder durante el año 2021 transitar una situación que permita la mejora de nuestra situación económica, como le acabo de decir. Ahí están los datos que lo demuestran. Pero usted prefiere ponerse las gafas negras del Partido Popular y yo le voy a decir una cosa. A ver, nosotros no nos vamos a tirar los parados a la cabeza. Este Gobierno no se va a tirar los parados a la cabeza. Este Gobierno, en tanto haya una sola persona a la búsqueda del empleo y que no encuentre esa oportunidad, va a seguir trabajando sin descanso con ustedes, sin ustedes o con ustedes de medio pensionista, como están siempre. ¿Qué hay en los presupuestos para el empleo? ¿Qué es lo que le tendría que interesar, señor Casado? ¿Qué hay en los presupuestos para el empleo? Yo se lo voy a repetir, por si se le ha olvidado. Sí, se lo voy a repetir. 7.400 millones para el fomento de empleo y políticas activas de empleo. ¿Alguna vez el Partido Popular consignó una cantidad similar? Nunca. 2.770 millones para la formación profesional para el empleo. ¿Alguna vez ustedes la consignaron? Nunca. 663 millones para el plan de choque por el empleo juvenil. ¿Alguna vez ustedes la han consignado? Nunca. Por tanto, señorías, para nosotros es fundamental crear condiciones en nuestro país, ayudar a la recuperación económica para que todas las personas puedan encontrar un empleo. Y, ojo, un empleo de calidad, un empleo que no haga que, a pesar de tenerlo, las personas no lleguen a fin de mes y sigan siendo pobres, sino que les permita desarrollar su proyecto vital y sacar adelante su proyecto de familia. Porque, señor Casado, la desigualdad para nosotros no es una opción. Para su partido probablemente lo es, porque de la salida de la anterior crisis financiera salimos con una desigualdad como la que anteriormente no había vivido nuestro país en época democrática. Nosotros no consideramos que la desigualdad sea una opción y, por tanto, vamos a combatir la desigualdad, vamos a combatir la precariedad y vamos a hacer que la economía crezca. Pero lo haremos para que tenga una prosperidad compartida, para que sea una prosperidad que redunde en el interés general de la sociedad, que ensanche la clase media y no empobrecerla, que es lo que ha hecho el PP durante la crisis económica. Obligó a bajar varios escalones de la escala social a la clase media. Y ahí están los datos, señoría, que lo pone de manifiesto. Sigamos con los mantras. Deuda. Segundo mantra que le he tomado nota, que usted ha comentado. Habla de deuda el señor Casado cuando el Partido Popular aumentó la deuda pública en 29 puntos porcentuales, 402.000 millones de euros más de deuda en la gestión del Partido Popular. 402.000 millones más de deuda. Señor Casado, y esto no le parece a usted una situación de dejar a las próximas generaciones endeudadas, una situación de descalabro. No. Ustedes dejaron la seguridad social con un déficit que se multiplicó por 18 de los 1.000 millones de euros que venían, que heredaron la seguridad social, a 19.000 millones en el sistema de pensiones para hacerlo insostenible y para trasladarle inseguridad a nuestros mayores. Ustedes vació la hucha de las pensiones. Eso lo tienen en su haber. Vaciaron la hucha de las pensiones. 74.437 millones de euros. En cambio, señoría, ¿qué ha hecho este Gobierno? Pues este Gobierno, en el año 2019, aceleró la senda descendente de amortización de la deuda, lo dejó en el 95,5%. Logramos reducir la deuda dos puntos solo en un año, 2019, y en línea con todos los procesos de consolidación fiscal, fuimos amortizando, incluso de manera anticipada, parte de esa deuda que ustedes habían dejado. Pero, si usted no me cree a mí, que creo que no me cree, escuche. Bien, si yo lo sé, señor García Gera, no hace falta que me lo diga, si yo lo sé. Pero le estaba hablando al señor Casado, si no le importa, no le haga de ventrílocuo, porque entonces es que no terminamos de aclararlo. El 20 de septiembre de 2019, Gobierno del señor Sánchez. Las agencias de calificación internacionales, Standard & Poor's, por ejemplo, mejoraron la calificación y mejoraron la perspectiva crediticia del Reino de España. No sé si a usted esto no le importa o le da igual. Es que hoy Goldman Sachs, me imagino que habrá leído usted el teletipo, ha anticipado que España liderará para el próximo año el crecimiento económico en la Unión Europea. Y usted, bueno, si ustedes se quieren reír, ríanse de Goldman Sachs, que es el que ha hecho esta apreciación, porque ni siquiera merece para ustedes respeto grandes agencias de evaluación internacionales. Le digo, un 2% del PIB disminuyó el Gobierno de España esta deuda. Se financió a tipo negativo, en un plazo de 15 años y menos, y también hizo un alargamiento de la vida media de la deuda en circulación, que le está permitido gestionar de una forma más adecuada este momento de crisis económica y este momento de pandemia. Ahora bien, señor Casado, esta buena evolución de la deuda, efectivamente, se vio truncada con motivo del estallido de la crisis del COVID-19. ¿Es un tema exclusivamente nacional, señorías? No, es un tema internacional y de ahí que las políticas de estímulo que está marcando Europa, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional, van dirigidas justamente a que en este momento los países puedan gastar y no se vean atenazados por esos índices de deuda que surgen con motivo de la depresión económica fruto de la pandemia. Siendo esto así, ¿cómo se sitúa la prima de riesgo, que es el indicador comparativo que tenemos con la deuda de otros países? ¿Se acuerda de la prima de riesgo, señor Casado? Ahora no preguntan ustedes por la prima de riesgo. Debe ser que la prima de riesgo está estabilizada. Efectivamente, lo está. La prima de riesgo en octubre se situó en 79 puntos, niveles similares a los que había antes de la anterior crisis financiera. Ahora nos podemos remontar a diciembre de 2008 o al propio diciembre de 2019. Por tanto, la situación de nuestra deuda y la perspectiva de nuestra deuda es francamente distinta a la que usted acaba de decir aquí en esta tribuna. ¿Cuál es su alternativa, señor Casado, a esta pandemia y a esta crisis que nos ha tocado vivir? ¿No cree usted que hay que defender y estimular la economía? ¿No cree usted que en este momento hay que gastar para poner en marcha incentivos que permitan que se recupere lo antes posible una situación coyuntural con motivo de la pandemia sanitaria? Usted habla de despilfarro. O sea, estos gastos usted los tacha de despilfarro. Yo creo que ningún trabajador, ninguna empresa podrá compartir la opinión del señor Casado porque ahí están los datos que lo pone de manifiesto. Déficit. ¿Sabe cuántos años cumplió el Gobierno de Rajoy con el objetivo de déficit en la Administración central? No lo sabe, ¿no? Ninguno. No lo cumplió ningún año. Ustedes, que se autodenominan buenos gestores, nunca, señorías, incumplieron de forma sistemática el objetivo de déficit hasta acumular 32.000 millones. No, ni uno ni dos. 32.000 millones de desfases respecto a los objetivos iniciales. En cambio, con el presidente Sánchez, España salió del procedimiento de déficit excesivo. Y yo creo que es positivo. Nos tendríamos que alegrar todos de que esa situación se consiguiera. Por eso tampoco queremos clases de déficit del Partido Popular porque ustedes suspenden siempre. Por tanto, nosotros vamos a seguir con nuestra responsabilidad fiscal a pesar de la suspensión de las reglas fiscales, con nuestro compromiso con Bruselas y con nuestro socio europeo. De hecho, señorías, la previsión del presupuesto es que se reduzca el déficit en 3,6 puntos en el año 2021. Pero según lo que usted ha dicho aquí, verá, le cuesta entenderlo, pero estamos en una situación excepcional, señor Casado. Yo no le he escuchado hablar de situación excepcional que requiere comportamientos excepcionales. A la pandemia, por mucho que diga el señor Casado, no se le combate recortando el gasto público, sino colocando las partidas estratégicas en aquellos lugares que puedan impulsar el crecimiento y que puedan proteger a las personas. Es la hora de los estímulos, no es la hora de los recortes. Lo que pasa es que su política económica, señor Casado, solo tiene una dirección. Ustedes solo saben recortar. Ustedes no saben estimular. Ustedes no saben mantener. Ustedes no saben estabilizar. Ustedes aplican la misma receta para todos los males. Y en este caso, ¿qué han dicho crisis? Recortes. Y, por tanto, defienden esta tribuna una política de recortes. Y le voy a decir, solamente defiende usted eso en Europa, la política de recortes. Yo no sé de dónde ha bebido de esa fuente, porque los gobiernos, incluso de su color político, están haciendo políticas anticíclicas, expansivas del gasto. Y el conjunto de la Unión Europea está desarrollando una política anticíclica. ¿Qué es lo que usted quiere decir con despilfarro, señor Casado? Que hay que recortar partidas del gasto que van dirigidos los autónomos, a los emprendedores, a los jóvenes, a la investigación, a la sanidad, a la educación. ¿A usted le parece que eso es un lujo para el país, tener unos servicios públicos que nos permitan plantearlo? Pero yo le voy a dar, como sé que no tengo credibilidad para usted, le voy a dar alguna cita. El economista jefe de la OCDE, por ejemplo, dice, es importante que los gobiernos no cometan el error de endurecer la política fiscal demasiado pronto, como ocurrió tras las últimas crisis financieras. Nada sospechoso de filocomunistas, filoterroristas, socialbolivalianos o esos adjetivos que estas personas ponen. El director del Departamento de Europa del FMI, a ver si les interesa a ustedes, en pocas palabras, dice este señor, los gobiernos no pueden permitirse no gastar. Estas medidas, dice el FMI, tienen que permanecer. El presidente del Eurogrupo, medidas sin precedentes para retos sin precedentes, es lo que propone. Y dice, no habrá un final concreto sin el desarrollo de estas medidas. La presidenta del Banco Central Europeo, al menos, a lo mejor, la señora Lagarde, tiene su credibilidad. Es esencial, dice la señora Lagarde, que las redes de seguridad presupuestaria puestas en marcha por los gobiernos durante la crisis no se retiren de forma prematura. Todo esto, organismos sospechosos de estar aliados con grandes defensores de otras posiciones que no son las que han ocupado en Europa en los últimos años. Bueno, ¿usted comparte estas afirmaciones? ¿Usted cree, señor Casado, que hay que hacer en este momento del ciclo económico una política expansiva? ¿Usted cree que hay que hacer una política anticíclica? ¿Cree que hay que incrementar el presupuesto y, por tanto, rodearlo de los instrumentos que permiten hacerlo con los fondos europeos o con los ajustes fiscales o con el impulso al crecimiento económico? Espero que sí, porque no es el momento de retirar las políticas fiscales expansivas, ya llegará ese momento. De hecho, ustedes estos días previos nos han criticado porque el Gobierno nos ha presentado un plan de reequilibrio después de suspender las reglas fiscales. Y yo me preguntaba, cuando le escuchaba, imaginaba la cara que iba a poner el señor Feijó, el señor Mañueco, el señor Moreno Bonilla, cuando esta ministra le pidiera un plan de reequilibrio en plena pandemia para ser capaces de controlar el déficit fiscal que tenemos que perseguir, que tenemos que combatir para los años anteriores. ¿De verdad cree usted que las comunidades autónomas tienen que estar elaborando un plan de reequilibrio o tienen que estar atendiendo las necesidades sanitarias, acompañando a la escuela para que pueda seguir siendo un lugar seguro, acompañando a las personas para que ninguna se quede en el camino y estimulando a su tejido productivo? Pues yo entiendo que sí y parece que estamos más de acuerdo con ello que estamos más de acuerdo con usted por lo que acaba de decir en esta sala. Yo simplemente le digo que se fije en los líderes de centro-derecha de Europa. Solamente eso, señor Casado, porque no podemos creer que el único que todo el mundo lleva el paso ha cambiado menos uno, que parece que es lo que usted hace. No, los líderes de su partido en centro-europa están practicando una política similar a la que está proponiendo este ejecutivo. El señor Macron, la señora Merkel, todos están practicando una política anticíclica. No le voy a explicar el desarrollo de cada una de esas políticas porque creo que la tienen, lo he dicho al principio de mi intervención y la tiene usted clara. Pero no quería pasar esta oportunidad sin decirle, señor Casado, que de buena gestión ninguna. Ni por el rescate a la autopista, ni por la amnistía fiscal, ni porque facilitaron el despido, ni porque recortaron derechos sociales, se cargaron la ley de dependencia, obligaron a un copago de medicamentos, debilitaron nuestros servicios públicos. Sigo, señor Casado, como ustedes acometieron lo que ustedes llaman necesidades en la anterior crisis. Por eso, yo se lo voy a decir con mucha claridad a usted y al resto de sus señorías. Este ejecutivo no va a aplicar las recetas económicas del Partido Popular. No las va a aplicar. Ni sirvieron, señor Casado, ni sirvieron en el pasado y ni mucho menos ante esta crisis secundaria a esta pandemia. Por tanto, decirle que siempre que usted venga a trasladarnos mayores recortes o mayor sufrimiento cara a los ciudadanos, la respuesta de este ejecutivo va a ser la que yo le estoy dando también en esta tribuna. Habla usted también, señor Casado, respecto a la desviación, a la previsión de ingresos. Bueno, yo creo que a usted se le olvida que en todos los presupuestos que presentaron durante el Gobierno del señor Rajoy hubo una desviación significativa respecto a la previsión de ingresos. Cuanto más en un escenario de incertidumbre económica, en un escenario de pandemia. Probablemente ustedes ni siquiera hubieran presentado un proyecto de presupuesto. ¿Recuerda usted cuál es la media de desviación sobre la previsión de ingresos que han tenido los presupuestos del señor Rajoy a lo largo de los últimos años? Se lo voy a decir yo. Señor Casado, ustedes que son tan finos ajustando la previsión de ingresos. 5.400 millones de euros de media de desviación sobre la previsión inicial. ¿Sabe dónde está el récord? ¿Sabe dónde está el récord? Año 2013. ¿Sabe cuál fue la desviación respecto a lo que presentaban en el proyecto de presupuesto? 9.000 millones de euros de ingresos que ustedes fijaron en el proyecto de presupuesto y que luego no se cumplieron. Por eso le digo que, evidentemente, siempre hay que tener tino para ser capaces de, la última euro, anticiparlo en el escenario de ingresos. Pero, evidentemente, señorías, en esta situación hemos barajado escenarios alternativos. Nosotros no podemos fijar horquillas como fijan el conjunto de los organismos internacionales. Pero, por ejemplo, le quiero decir que la previsión de este Gobierno está avalada por la AIREF. ¿Es que usted ha dicho que no? O creo haberle recordado que por nadie. La previsión de este Gobierno, del cuadro macroeconómico, está avalada por la AIREF. La AIREF presentó una horquilla y en la banda, eso sí, optimista de la horquilla de la AIREF, está… Bueno, mire usted que la banda son bandas. Hay un dato pesimista y un dato optimista, pero está dentro de la banda. O van a discutir también que están dentro de la banda. Por tanto, dentro de la previsión de la propia AIREF. No debemos estar tan confundidos como usted intenta plantearlo. Y le digo más, incluso esas previsiones económicas que han hecho analistas internacionales no han tenido en cuenta dos elementos que, a mi juicio, han sido imprescindibles para poder acercar mejor la realidad. Uno es la llegada de los fondos europeos. En las previsiones que hacen los analistas económicos no incorporan la anualidad de fondos europeos con el estímulo que ello implica en términos económicos. Y, en segundo lugar, nadie refiere al crecimiento que se experimentó en el tercer trimestre. Un crecimiento del que yo no le he escuchado hablar nada, señor Casado. El 16,7% de crecimiento para usted ha pasado desapercibido. Usted con las gafas negras se le ha pasado por bajo del raba. Y, por tanto, solamente hace referencia a los datos que usted se lesiona como los datos negativos. Por tanto, creemos que nuestra previsión de crecimiento va a ir en la línea que hemos planteado. Y no tengo ninguna duda que seremos capaces con estos datos y con este estímulo que la economía presenta cuando la salud se controla que seguiremos en esa misma dirección. Yo creo que, señor Casado, que usted de verdad piensa o ha pensado que la posición del Partido Popular que usted mantiene de alguna manera le va a dar rédito político o lo vaya y va a la Moncloa. Y yo creo que es un análisis, permítame que se lo diga, sé que mi opinión no le interesa, pero me veo la obligación de trasladárselo. Me parece que es un análisis equivocado, señor Casado. De la mano de una pandemia, de la mano de una crisis económica, de la mano de esta situación, ningún gobernante puede aspirar a llegar a la Moncloa. Pero, bueno, ustedes mismos. Después ha hablado usted durante todos estos días, hoy creo que ha utilizado un tono más suave, de las tasas fiscales. ¿Sabe qué pasa con su hipérbole? Que a fuerza de repetirla, pase lo que pase, pierden fuerza. Señor Casado, si usted a lo pequeño y a lo grande le llama de la misma manera, el adjetivo no es calificativo, es que pierde fuerza. Entonces, ¿a usted le parece un hachazo fiscal que se le incremente en 300.000 euros, en el IRPF, dos puntos, a las personas que cobran por encima de esa cantidad, el 0,07% de los contribuyentes? ¿Para usted es un hachazo fiscal al IRPF? Cuando estamos hablando de una cantidad de 36.000 personas, que son en concreto las que… en donde se plantean. ¿A usted le parece un hachazo fiscal que se incremente el impuesto a patrimonio a aquellas rentas superiores, a aquellos que tienen un patrimonio superior, a los 10 millones de euros? ¿Pero cuántas personas en este país cree usted, señor Casado, que tienen un patrimonio superior a 10 millones de euros? ¿Usted llama hachazo fiscal a la exención de plusvalía y dividendo en sociedades que afecta al 0,1% de las sociedades? ¿A quién protege? Señor Casado, al 0,1% de las sociedades, al 0,07% de los contribuyentes, al 0,3%, a esas son las personas que usted protege. Y luego, ¿a usted le parece que es un tipo, la prima de seguro, que no se toca hace 22 años, señoría? Casi que no habíamos ni nacido, ¿no? 22 años. ¿Y le parece a usted que es un hachazo fiscal tocar un impuesto 22 años? Que lo he dicho antes, que sitúa a España en el 8% frente al 19% que tiene Alemania. Y yo le escucho hablar bien de Alemania. Si esto es un infierno fiscal, entonces, para ustedes, países como estos deben ser realmente una tormenta imposible, ¿no? Habla usted del diésel y ha vuelto usted a hablar de otras figuras fiscales que figuran en el proyecto de presupuesto. Y ustedes se ríen y yo no entiendo la risa. De verdad que se lo digo, no lo entiendo. A mí me parece que la fiscalidad es algo muy serio. Sé que ustedes la manosean. Me da rabia, se lo tengo que decir, porque creo que hay que hacer pedagogía fiscal. No se puede plantear permanentemente que los servicios públicos no se alimentan de la fiscalidad. Y la fiscalidad es buena. Lo que tiene que ser es justa, es progresiva, atender a los intereses. Pero es buena. Es buena. Imagínese. Imagínese que nos hubiera acogido esta pandemia con su máxima. Que el dinero esté en el bolsillo de los contribuyentes. Que nos hubiera acogido la pandemia con esa máxima. Y ahora los servicios públicos no hubieran podido revitalizarse, no se hubiera podido contratar personal, no se hubieran podido incrementar el número de camas de hospitalización, de UCI, etcétera. Porque mejor que cada ciudadano se hubiera buscado la vida en función de esa máxima que ustedes practican. Yo no lo voy a compartir. No lo voy a compartir. Yo le he dicho a usted que el impuesto medioambiental que persigue este Gobierno tienen como única finalidad ser capaces de impulsar políticas más verdes y ser capaces de impulsar comportamientos disuasorios agresores frente al medioambiente. Yo creo que es sencillo. Creo que es sencillo. La fiscalidad es una herramienta, señoría, como hay otras muchas. Y, por supuesto, es una herramienta que estimula o desincentiva. ¿Qué queremos? ¿Caminar hacia la transición ecológica? Tenemos que utilizar la fiscalidad como un estímulo. ¿Qué queremos? Disuadir que nuestros niños tengan una obesidad que les predispone a padecer la diabetes. Tenemos que utilizar la fiscalidad para que disuada esa conducta de consumo. Es relativamente sencillo. Es lo que hacen todos los países del mundo. Y yo le voy a volver a recordar. España, quinto país de la Unión Europea en el porcentaje de fiscalidad medioambiental. No fruto de este Gobierno, que lo está intentando corregir, es que no hicieron ustedes nada, señoría, en política medioambiental en todo el tiempo que estuvieron gobernando. El tercer país de la eurozona, España, en el precio del diésel. Y dicen hachazo fiscal. Tercer país de la eurozona solo por delante de Lituania y de Luxemburgo. Y así podría seguir con el conjunto de las figuras fiscales, igual le he dicho, para las bebidas azucaradas. Por tanto, señoría, si esto es una agresión a la clase media y trabajadora, ¿cómo le llama a usted, entonces, a la subida de impuestos que se protagonizó cuando llegó el señor Rajoy a la Moncloa? ¿Cómo le llama a usted a eso? Usted está hablando con su compañera y no me está escuchando, pero le voy a volver a repetir la pregunta, señor Casado. Si para usted esto que hacemos en estos presupuestos son un hachazo fiscal, es una suerte de infierno, ¿cómo le llama a usted a la política que practicó mi predecesor cuando el señor Rajoy llegó a la Moncloa? Eso es política de salvación. Para ustedes eso es política de salvación. Cuando esos ajustes, mucho menos lo hace este Gobierno, es hachazo fiscal. Ustedes sí quisieron, ustedes perpetraron un hachazo fiscal en ese año en el que hicieron su primer presupuesto, subieron hasta 50 veces los impuestos a la clase media, a la clase trabajadora, al tiempo que decretaban una amnistía fiscal que se declaró inconstitucional y que se motivó, por fines, algunos de ellos, inconfesables. Fíjense, el presupuesto supone una renta indirecta media para cada ciudadano de 5.321 euros. Por tanto, es un presupuesto redistributivo, señorías. Una cifra que elevamos a 6.456 si incluimos el resto de partidas, incluidos los fondos europeos. Sin los fondos europeos, este presupuesto aporta una renta indirecta al conjunto de los ciudadanos de 5.321 euros. Una situación que ustedes no sé si no la entienden, pero desde luego no la comparten. El único objetivo, señor Casado, después de todos esos datos que le acabo de proporcionar, parecería que es jugar a entorpecer la labor del Gobierno. Yo no percibo que el Partido Popular, de alguna forma, facilite la salida de esta crisis. Y, mire, nosotros tenemos una coordinación muy estrecha con todas las comunidades autónomas. Y las peticiones que hacen las comunidades autónomas a este Gobierno son muy similares con independencia de su color político. Más recursos para la sanidad, para la educación, para la dependencia, más capacidad de cogobernanza en función de determinadas políticas. Eso es lo que yo escucho de los presidentes autonómicos de aquellas comunidades gobernadas por el Partido Popular. Y, sinceramente, bastante similar a la de los presidentes gobernados por el Partido Socialista. Pero a usted no le escucho nunca ese tipo de declaración. Probablemente se sitúa en la no alternativa, en la no propuesta o, simplemente, en la obstaculización de la tarea de este Gobierno. Y, sobre todo, señor Casado, porque yo creo que ustedes imitan a la ultraderecha. Bueno, a usted le molesta que se le diga eso, pero es que si usted coge los dos discursos, es que son dos discursos absolutamente superponibles. Excepto el que usted hizo aquí, señor García Geno, estoy hablando con usted. Excepto el que usted hizo aquí, en la moción de censura, el resto de los discursos son todos superponibles. Con el señor Espinosa de los Monteros o con el señor Abascal. Y yo creo que ustedes tratando de legitimar, un día sí y el otro también, el sistema tributario, el que nutre de recursos al estado del bienestar, el que es el garante de la igualdad efectiva de los ciudadanos en asuntos como la salud, la educación, la atención de nuestros mayores o de los dependientes. Por eso, yo siempre le invito a que haga usted una política útil. Porque yo creo que ustedes deben de haber aprendido, por lo menos, no sé si sus señorías que están aquí sentados, seguro que aquellos que están gobernando en comunidades autónomas sí, deben de haber aprendido la necesidad de reforzar, revitalizar un estado del bienestar que ha sido el único garante del colchón de seguridad de los ciudadanos. Y, por tanto, salud pública, educación pública, dependencia, atención a nuestros mayores. Por eso, creo que cada uno de nosotros tenemos que pensar, cuando apretamos el botón a la hora de decidir si los presupuestos continúan o no, si realmente estamos aquí para servir a la ciudadanía desde la gestión de lo público tan importante, si anteponemos el bien general a los intereses particulares o de su partido. Y yo creo, señor Casado, que además de fiscalizar la acción de gobierno, que es obligatorio para su formación política y que, evidentemente, necesitamos que se haga, ustedes confunden el control del Ejecutivo con la obstrucción y también con la confrontación. Ni siquiera le llamaría confrontación. Yo, a su práctica política, le llamo frentismo. Porque la confrontación, en algún momento hay discusión sobre las ideas, pero ustedes es que no discuten sobre las ideas. Ustedes no es no, porque es no y porque lo propone el señor Sánchez. Ya está, no hay nada más que discutir. Y termino, señorías. La causa de la actual situación económica, esto es una obviedad, pero hay que repetirlo después de ese discurso, ha sido una pandemia mundial, una crisis que es distinta a la financiera y que exige respuestas distintas también a la crisis financiera. No solo porque somos un gobierno progresista, sino porque se demostraron inútiles y, además, nada tiene que ver una crisis con otra. Yo creo que hasta que no acepten esto, sus señorías del Partido Popular no van a estar preparados para aportar soluciones en la batalla contra el virus. Porque, señor Casado, si hay presupuestos generales del Estado, España gana. Si no los hay, España pierde. Es así de sencillo. Tampoco hay que pensarlo mucho más. Si hay unas nuevas cuentas públicas, tendremos capacidad de afrontar los retos del país. Porque esto no va del Gobierno, señor Casado. Esto va de país. Señorías, no va de gobierno. Que algunos protestan desde la bancada y siguen protestando. Esto va de país. Esto no es un compromiso ni un cheque en blanco al señor Sánchez. Esto es realmente que una formación política tenga la capacidad de decir aporto mi capacidad, mi talento, mi tarea constructiva para que este país pueda salir de la situación más dramática que ha vivido en los últimos años y no estar buscando el rédito electoral o estar buscando la confrontación, el frentismo para hacer derribar a un Gobierno en un momento de una pandemia como la que hemos tenido. Por eso, lo que ustedes hacen, con toda mi humildad, no es política. Esto no es política, señor Casado. Es antipolítica. Y por eso necesitan recurrir de forma obsesiva a esas hipérboles, exageraciones o directamente a mentiras que no se creen ni ustedes. Por eso no avanzan. Porque no son creíbles. Señor Casado, la antipolítica no es moderación. Es antipolítica. Es manera de enfrentarse incluso al sistema del que nos hemos dotado. Deslegitiman todo lo que hace el Gobierno. Todo. Las acciones, el sistema tributario, las instituciones constitucionales, la actividad pública. Todo. En una suerte de hechos que buscan la parálisis del país en un momento como este. Pero no se confunda. Esas actuaciones no van dirigidas contra este Gobierno. Van dirigidas contra el conjunto de los ciudadanos. Y eso es lo que usted se tiene que hacer mirar, señor Casado. Usted podrá no compartir determinadas cuestiones. Y para eso está el periodo de enmienda. Para que ustedes las puedan enmendar. Pero no. Ustedes decidieron, incluso antes de conocer este proyecto de presupuesto, decir que no. Por tanto, no ejercer su tarea de oposición, no aceptar esa labor democrática que tienen ustedes asignada. Y, por tanto, si ustedes quieren tener un estilo propio, quieren tener un perfil propio, se quieren separar de Vox, no digan las cosas que Vox, no hagan las cosas que Vox, piensen distinto a como piensa Vox. Probablemente así tendrán ustedes un perfil propio. Lo último que le dijo, señor Casado. Yo creo que tiene que dejar de hacer esa política que practica. Y creo que eso le va a permitir ganar credibilidad. Muy posiblemente también eso se pueda en un futuro cuatro años que tienen por delante. Cuatro años para aportar a este país. ¿Van a seguir en esa política del no por el no? Durante este periodo le decía que si cambian ustedes de actitud, probablemente los ciudadanos lo vayan a reconocer y probablemente los ciudadanos no vayan a perdonar nunca que un partido de gobierno que se sienta en esta Cámara en el momento que más se necesitaba en este país. El hombro de todos, el concurso de todos, ustedes no solo se pusieron de perfil, ustedes se pusieron a la contra y ustedes están a la contra. Por tanto, necesitamos los presupuestos, queremos que estos presupuestos se puedan abrir camino. Esperamos que ustedes reflexionen, señor Casado, que antepongan los intereses del país a los propios de su partido. Permita que sus diputados, por lo menos, acepten que este presupuesto siga su camino. Se pueda enmendar a lo largo del proceso de enmienda porque eso va a permitir que salgamos antes de la crisis sin que nadie se quede atrás y, sobre todo, desde la unidad. Sin unidad no vamos a ser capaces de salir de esta situación y a ustedes, por ahora, señorías, ni están ni se les espera. Muchas gracias. Gracias, señora ministra.